Corría en los años 80 y en el Perú el caso más sonado de narcotráfico se llamaba el caso Col. La policía empezó a decir que yo había comercializado 2.000 toneladas de droga. Con esas cantidades, se imagina usted los titulares que había en los periódicos a diario. Al extremo que la prensa nacional señalaba que... Yo era el más grande narcotraficante que había existido en toda la historia del Perú. Acusaciones muy fuertes en contra de Hugo Col de Lima, Perú. ¿Pero serían ciertas tales acusaciones? ¿Cómo y por qué se originaron? Llegué a ser gerente de ventas. Era una empresa que trabajaba mucho con aduanas, evasión tributaria, contrabando. Cuando llegué a ganar 50.000 dólares mensuales. Y con el dinero obtenido, Hugo pensó que podría mantener a una esposa. Y sin pensarlo mucho, se casó. Y continuó metido en sus negocios, pues él tenía... Un dogue innato, un talento innato para conseguir lo que me proponía. Pero Hugo no solo brillaba en los negocios, sino que al mismo tiempo comenzó a involucrarse en algo que también le apasionaba. Paralelo a esto, yo fui desarrollando una actividad también actoral. Nos vemos en el siguiente capítulo. De novelas y de teatro. Y aquella combinación de fama y dinero comenzó a generarle ciertos excesos, que fueron la comidilla de las noticias. Yo gastaba diario un promedio de 500 a 1.000 dólares en ese tipo de excesos que tenía. Ahí es donde empieza mi vida de bohemia. Las reuniones que teníamos eran de uno, dos o hasta tres días seguidos. Y no teníamos cuándo parar. Y mientras Hugo pasaba días y noches en una vida desenfrenada, en su hogar su esposa tenía otro sentir. Me sentía mal, me sentía triste. O sea, sentía que me había equivocado yo. Porque yo misma me engañaba. Las mentiras que me decía él, yo se las creía. Yo llegaba con la camisa manchada, con el olor a perfume. Y veía su cara. Le afectaba, le dolía. Pero no me reclamaba. Eso era lo que más me dolía, me partía el corazón, ¿no? Un olor que solo le duraba unos pocos minutos. Pues Hugo continuaba siéndole infiel a su esposa. Y de complemento ahora se asociaba con personas de no muy buen proceder. Conocí a gente que estaba involucrada en narcotráfico. Me contaban sus historias. Ninguna oportunidad, incluso llegué a participar como financista para esos ilícitos. Me dieron una utilidad, pero ahí quedó. No más se tocó el tema. Sin embargo... Esta persona, a quien yo conocí y financié, era un colombiano al que habían atrapado. Y entonces a él le ofrecieron que delatara a todas las personas con quienes él había trabajado. Y él empezó a dar un montón de nombres, entre ellos el mío. Y es aquí, donde nace en el Perú, el tan mentado Caso Col, pues... Me abrieron una orden de captura. Y yo tuve que irme de mi casa, huyendo. Cuando una persona es acusada por narcotráfico, lo primero que te incautan es tu casa. Te la quitan. Mientras estaba yo huyendo de la policía, me fui a esconder en algunos lugares. Y en uno de esos lugares donde le tocó esconderse. Era un lugar que el piso era de tierra. No había agua. No había desagüe. No había electricidad. No había baño. Y precisamente en ese lugar encontró a una mujer que... Era cristiana. Cuando me hablaba de Dios, a mí me dolía muchísimo la cabeza, me acuerdo. No soportaba. Sin embargo... Le dije, voy a ir a tu iglesia tres domingos. Si en los tres domingos no encuentro nada, nunca más me vuelvas a hablar de Dios. La Biblia dice... Y así, solo para cumplir su promesa, jugó fuera a iglesia aquel domingo. Pero cuando se disponía a retirarse... Vino el portero, me puso la mano en el hombro y me dijo, Cristo te ama. Y esa palabra, recuerdo que sentí que... como que me partía el corazón. Y aunque Hugo se sentía indigno de ese amor, por la vida que había llevado, se atrevió a decirle a Dios. Señor, perdóname por lo que voy a decir, pero yo no creo que tú existas. Perdóname por todo el daño que le he hecho a la gente que me quiere. Si tú efectivamente existes y eres Dios, sabrás cómo está mi corazón. Yo tengo que ver para poder creer. Entra en mi vida y transformame. Tú tendrás que aparecerte. Tendrás que hablarme para demostrarme que eres real. Dame alguna señal para poder creer en ti. Voy a predicar tu palabra. Te entrego mi vientre. Voy a dejar las cosas malas en las que estoy. De todo corazón. Pero, ayúdame. Al día siguiente, por primera vez, Hugo comenzó a experimentar una inexplicable sensación de paz. Llegó un momento en que sentí literal como que si me habían tirado un balde con gasolina y alguien me había tirado un fósforo. Estaba en medio de fuego. No me hacía daño, pero era muy, muy, muy caliente. Y de pronto, como vino, se fue. De ahí para adelante, mi vida nunca más volvió a ser la misma. Hubo un cambio sobrenatural. A partir de aquel momento, la vida de Hugo comenzó a dar giros inesperados. Y como primera acción sintiéndose fugitivo y deudor de la sociedad, Hugo decide entregarse a la justicia, siendo condenado y llevado a... A una prisión que se llama Lurigancho. Cuando ellos hacen el atestado, era de terror leerla. Gente que estaba conmigo en el penal, cuando lo leían, se les escarapelaba el cuerpo. Porque decían, hermano, con esto es para que te den cadena perpetua. Sin embargo... El tiempo que estuve en la cárcel, a mí no me marcó en absoluto. Fue uno de los tiempos más preciosos que pasé con el Señor. Fue un tiempo que su mano me acompañó y ocupé un lugar de privilegio. Incluso ahí tenía gracia ante las autoridades. Y mi caso, que era de una condena de 30 años, se convirtió finalmente en 30 meses. Porque me encontraron absuelto, inocente, de absolutamente todo lo que me acusaba. Con el milagro de Dios, luego de aquellos 30 meses en prisión, Hugo recobró su libertad, pero también... Así como restauró mi vida y restauró algunas cosas materiales, digamos, que me habían afectado, lo más importante para mí. Restauró mi relación con mi esposa y con mis hijos. Yo le doy gracias a Dios por la esposa que me dio, que supo perdonarme y llevar de aquí para adelante la vida que hoy llevamos. Él ha cambiado totalmente. Ya es otra persona. Es diferente su vocabulario. Solamente está viendo todo lo que es referente a la iglesia, para ir a visitar a los hermanos. Todo lo referente a Dios. Ahora la única mujer en su vida soy yo, como siempre quise. Otros cambios también se hacían evidentes en su vida. El ambiente de la farándula me apartó de golpe. No más volví por esos caminos. Y así, en todas y cada una de las cosas en las que había estado involucrado, que no eran buenas, Dios, con su ayuda me fue apartando, apartando. Actualmente, Hugo es un hombre nuevo, agradecido por lo que Dios hizo en su vida. Por el solo hecho de haberme abierto la puerta para que yo te conozca, por el hecho de haberme devuelto a mi familia, por el hecho de haberme librado de la cárcel, de haber recobrado el nombre que ahora tengo, yo ya estoy agradecido. Es un agradecimiento que voy a llevar hasta el día que me muera. ¿Y como consecuencia de su gratitud? Bueno, mi vida está dedicada completamente al servicio para Dios. Tanto así que ahora soy pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en Salamanca. Hoy libre total, Hugo nos dice. Les puedo decir que Cristo es la única salida. El camino, la verdad, la vida, la solución, la fuente, la luz en la oscuridad, que nadie, absolutamente nadie que lo necesite va a encontrar un rechazo por parte de Él. Él siempre va a salir al encuentro. No lo cambiaría por nada. No lo cambiaría por nada.